Sinceramente, ¿qué no va a resultar? Resultar no va a dar tan positivamente lo que están contando, lo que dicen, sinceramente. Porque distintos coches, distintas velocidades, pues aumentan más. Y no sé, no saldrá tanto. ¿No crees entonces que vaya a suponer una medida de ahorro? No creo. En algunos coches sí, como le he dicho, pero no en todos. ¿Tú eres camionero? ¿Pasarás muchísimas horas al día en la carretera? Sí, pasamos bastantes horas en la carretera, sinceramente, sí. Pero el camión va a 88 kilómetros, 89. Y siempre lleva el mismo gasto, casi, depende de la carga. Pero un coche que puede estar... Gasolina es gasolina, diésel es diésel. A lo mejor en un diésel con seis velocidades le perjudica más al motor. Y no sé. ¿Crees que vaya a haber concienciación en general? Sí. Al fin y al cabo sí, porque es el Estado que da órdenes. Y la gente tiene que cumplirlo. ¿Y qué te parece que sea una medida tan temporal? Cuatro meses solo, lo que va a estar en vivo. Pues no sé qué decirle sinceramente. No lo sé. Yo creo que va a ser para más tiempo, no para cuatro meses. Creo. Muy bien. ¿Me dices tu nombre antes que nada? Me llamo Hugo. Hugo, ¿qué te parece la nueva medida que entra en vivo hoy? Pues la verdad que a mí, como conduzco habitualmente un camión, tampoco me afecta mucho. Porque nunca voy a esa velocidad y normalmente el tráfico en Madrid no te permite ir tan deprisa. Pero tú crees que se va a reducir energía, que es un poco el propósito. Hombre, yo creo que no es el punto principal donde reducir energía, pero bueno, poquito a poco no, algo se puede hacer. Lo que pasa es que tendrían que ir más contra la gente que más consume y en consumos que a lo mejor no se aprecian tanto, como la energía en las empresas malgastadas y todo eso, que creo que es más que el tráfico diario. Al fin y al cabo el tráfico diario es ir a trabajar y venir de trabajar. Se limita a dos trayectos. Se ha criticado mucho que sea una medida que en principio dura cuatro meses. ¿Cómo lo ves? Pues no lo sé, hombre. Yo creo que en principio es un buen periodo para valorar. Y después de valorar en esos cuatro meses si de verdad ha habido un ahorro o no, tomar medidas en consecuencia. ¿Y crees que se va a lo mejor a evitar o a hacer que se disminuya el número de accidentes mortales? Hombre, yo creo que sí, pero es que tampoco es una rebaja considerable en la velocidad. Y ya te digo que en el día a día, en las grandes ciudades, no es una velocidad soportable. O sea, el tráfico del día a día no te permite ir a 120 el 90% del tiempo. Que la gente que trabaje por la noche, por ejemplo, carretera o hacía, tampoco es con donde se registran los accidentes, ¿no? O sea, que los accidentes no creo que se registren. Sí son culpables del exceso de velocidad, pero sobre todo en vías secundarias, que la máxima no son 120. ¿Tú crees entonces que esta medida afectará más a los turismos que a los camiones, no? Yo creo que sí, yo creo que sí, que los camiones en principio, si mantienes los límites de velocidad legales, no tiene por qué afectarte mucho, porque es lo que te digo, nosotros en autovía, yo reparto. Yo en autovía estoy poco tiempo. El que esté todo el día en ruta, en principio le va a ralentizar el trayecto, pero no sé hasta cuánto en 10 kilómetros por hora se puede notar. O sea, el tiempo 10 kilómetros por hora de arriba abajo, no sé hasta cuándo se puede notar. ¿Y en general qué acertación ha tenido entre los compañeros camiagueros? Hombre, a ver, hoy hay pique de todo el mundo, que si jode la velocidad, que si no sé qué, pero yo es lo que digo, yo no voy a 120 nunca. Si es que, y creo que el que vaya con un camión, todavía hay que vaya con una furgoneta, pero el que vaya con un camión no tiene por qué afectarle mucho. Muy bien. ¿Qué? ¿Hay apellido? Sí, Jesús Medina. Jesús, ya no es un poco tu opinión, a ver qué te parece. Bueno, la verdad es que, en fin, no veo una cosa que no va a solucionar nada, y lo único, porque al principio por lo único que va a pasar es que haya mucha multa, muchos recursos, y va a ser todo trámite, papeleo, recursos, en fin, va a ser una locura. Yo creo que no se va a conseguir al final que haga nada. El ministro dijo que era una medida muy impopular. ¿Por qué crees que no ha sentado bien entre la gente? Porque, hombre, creo que es una medida, 10 kilómetros por hora, no creo, en fin, el consumo que estaban diciendo no creo que se note mucho. A lo mejor en un gasto en carretera, gastando los depósitos de gaso en carretera sí se notaría, pero en una ciudad, gente que haga consumo interurbano, vamos, urbano y algo de carretera, no lo va a notar a pena nada. Lo único que es eso, que la gente está un poco enfadada por el tema de que va a ser multas, multas y multas. ¿Qué te parece que sea una medida que dure cuatro meses? Hombre, creo que van a probar, creo que van a probar por si acaso se equivocan. Me imagino que lo hayan hecho así en cuatro meses para ver los resultados, pero los resultados creo que van a estar claros desde el primer momento, que no se va a conseguir nada porque estamos acostumbrados a ir a 120, como poco. Vamos todos al límite, 130, 133, para que no salten los radares, con lo cual estos cuatro meses no creo que se note mucho. Entonces me imagino que lo hayan hecho para probar a ver cómo funciona el tema, pero creo que estas leyes o se hacen de una vez o no se hacen. O sea, lo de cuatro meses me parece, vamos, una tontería, por decirlo de alguna manera. ¿Tú eres conductor de turismo o de camiones? No, yo de autocares. De autocares. ¿Dicen que se va a notar un poco más igual en los turismos de lo que la limitación es muy menor? Sí, claro, efectivamente. En los turismos se notará, en los autocares y camiones, bueno, estamos limitados ya los autocares a 100, los camiones a 90, con lo cual me imagino que en ese aspecto el sector del transporte no lo note mucho. ¿Y qué comentáis entre los compañeros que conduces autocares? ¿Cómo ha sentado la medida? Bueno, en fin, es lo que te estoy diciendo yo, que es una manera de coger multas y de recaudar dinero. Nada más. Muy bien. Eso es lo que creo que es.